Personajes nuevos en la parte del mapa ¿Por qué? Porque realmente eso falta mucho Los personajes que ya están y animaciones O sea, como que solo saludando Y como que manos hacia arriba Como los goril, ya me van a meter copero ahí De hecho, por la cantada, no, no, señores O sea, Carpark de Mertibler se piensa para un futuro Y esto, entonces, ¿para qué se lo vamos a pedir? Para que Atasimo diga, ah, la gente Si me lo está pidiendo mucho más, entonces Voy a agregarlo por fuerza, voy a agregarlo Más rápido, entonces yo por eso les voy a entender Ustedes que el cambio climático ¿Qué tal? De YouTube les habla Jordan, que es ahí Y me viene a un video más de Carparking Multiplier Y como pudieron ver en el título del video, chicos Lo más pedido por la comunidad De Carparking Multiplier Y es que yo, chicos, se las seguiré trayendo Lo más seguro es que quiero aclararles algo Y voy a empezar de una vez aclarando algo Estas funciones son por ustedes Obviamente lo más pedido, ya todo el mundo sabe cómo funciona Pero vamos a dar seguramente de este Al otro video Y con muchos videos más de esto Para dar un descanso Y dirás, ¿por qué un descanso? Porque se pidió lo necesario Esperemos que saquen otra actuación Con otras funciones Y cuando se saquen otra actuación Con esas funciones Vemos que de lo que pedimos Que se organizó Que se pidió como tal Que no Y lo volvemos a pedir cosas nuevas Ok, entonces más o menos lo que voy a hacer Pero estos van a ser los últimos videos Tal vez este y otro Y voy a incluir Y nada les digo Otra miniserie Que sé que les va a servir a muchos también Así que arrancamos mucho a parla El video Y les recuerdo que les dejo en la descripción del video El link De el Instagram de Tassimov Y el Instagram de Ulster Games Para que se lo vayan a pedir Y decirle por favor Que quieren esto De a favor Por favor Se lo piden como en inglés Como en chino En el idioma que ustedes quieran Pero pídenselo En inglés En español Como gusten chicos Pero se lo van a pedir Les dejo en la descripción del video Todo esto Les aclaro Porque siempre me gusta aclarar Esto no va a salir Si ustedes no se lo piden A Tassimov Y a Ulster Games Por eso Les dejo las redes oficiales De ellos En la descripción del video Ok Así que Comencemos con el video Del día de hoy chicos Así que La primera función Y es creo yo Que es algo bueno Es importante Es un poco importante Es un poco Diría yo Como que Ah si 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 vale la pena El idioma español Esto me lo dio a entender Un seguidor Y me lo dijo así Bro Yo quisiera que estuviera en un juego El idioma español Spanish O sea Idioma Otro idioma Otra de las comunidades nuevas Que está saliendo adelante Es la comunidad de latinoamérica Y que pasa con la comunidad de latinoamérica Chicos Que bueno Que ahora llegan Necesitamos nosotros También el idioma español Señores Nosotros También necesitamos Ese idioma español Obviamente Ya todos entendemos La parte del inglés Ya todos sabemos Lo que es gearbox Ya todos sabemos Lo que es todo el tema Sirenas De todo Todos sabemos Ya nos aprendimos Ya nos aprendimos el juego En inglés Pero bueno Hay personas que son nuevos Y hay personas que no entienden El tema del inglés Dicen Para que sirve esto Para que sirve esto Pero por ejemplo Si por ejemplo Alguien no sabe Que sirve para la police Y no sabe que es off Que es apagado Va a decir Que es esto de off Pero que irán Cuando compra un carro Con sirenas Y no entiende Entonces decir off Que diga Apagado O encendido O cosas así Me entienden Al punto que voy Yo por eso Les digo que Preferiblemente A mi me gustaría Que en ese tipo de cosas Se agregue el idioma español Hay algunas cosas Que si se entienden Por ejemplo En la subasta Cuando tu te vas A la subasta De algún error nuevo Y todo el mundo Se queda como What Que que dijo Y me vienen a preguntar A mi bro Me sale esto Pero como no sé inglés No sé lo que dice Yo no es que sepa Ay este man Hijo de su madre Bilingüe El chaval Pero bueno Se le hace Se le hace chicos Yo les entiendo Algunas cosas Y les digo Ok bro Esto es lo que da a entender O esto es Y el punto que voy chicos Es que necesariamente Si Realmente Si se ocupa Urgentemente Para mi Para la comunidad De latinoamerica El idioma español Y créanme Sería de gran importancia El idioma español Para la comunidad De latinoamerica Sería mucha Importancia Sería de demasiada Importancia Lo que es la parte De el español Para la comunidad De latinoamerica Chicos De verdad En lo personal Yo les digo Que para mi Estaría super super cool Que se agregue esto Ok así que Diciéndoles Ustedes van Y se lo piden A Tassimo Y dice Tassimo Yo quiero El idioma En español Ok Continuamos Con la siguiente Captura Chicos Y es que La siguiente Es esto Que me pidan También Me pidan Una gasolinera Nueva Ok chicos Quiero aclarar Antes de seguir Con la gasolinera Es que Muchos me dicen Bro Me pidan Muchas cosas Y muchas cosas Que aún se están Desarrollando Tengo problemas Con el editor Que me queda mal Y me muestra Las capturas 20 años después Bueno Con todo respeto A él Obviamente Yo les doy a entender Que algunas cosas Si son problemas De un editor Que tengo El otro Si me safe No le suelo molestar Mucho Pero Al 100 Pero el punto Que voy Es que Algunas funciones Que ustedes Me piden Chicos Denme un poquito De tiempo Para sacárselas En otro video No crean Que no se las estoy sacando Ni pensando en ustedes Me han pedido Dos cosas Que es el tema De la alerón Y otras cosas Y créanme Que ya se están Alistando Y básicamente Ya están listas Entonces Denme tiempo Al otro video Y se las saco Ok entonces Ya Sin muchas gracias Les voy a mostrar Lo que es la parte De la nueva gasolinera De verdad chicos Me piden muchísimo 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 Que se agregue La nueva Se agregue una nueva gasolinera Yo les soy sincero Si realmente La gasolinera Ocupa un aire nuevo Como airecito nuevo Algo distinto Ya estamos muy repetidos La gasolinera Como que Ay Diceras Siempre Las mismas Hinchas gasolineras Sacan un nuevo mapa Las mismas gasolineras Sacan Las mismas gasolineras La única gasolinera Nueva Y distinta Básicamente Y prácticamente Es la Lo que es La gasolina es La El mapa De todas Es igual Salió en la sitio Igual la gasolina El otro mapa Igual la gasolina Todas son Iguales chicos Y eso es lo que yo les voy a entender Que en lo personal Yo quiero En lo personal Les doy a entender Yo a ustedes Que yo en lo personal Si quisiera Lo que es gasolinera Nueva Algo distinto Vean ustedes la pantalla Vean ustedes ¿Qué tiene de nuevo? Yo no le hago nada de nuevo Número uno El precio de la gasolina Lo que es la parte De sí O sea Todos esos detalles Se le agregaron Y todos esos detalles Para que quedaran al 100 Obviamente Todos esos ustedes Van y se lo agregan Y se lo piden a Tassimov La pantalla Inclusive como para ver El precio de la gasolina Y pues también O sea Todo eso Hay gasolineras Modernas Que dices Tu madre Comparadas con las que Estaban en Car Parking Que son más viejas Y nunca se actualizan Remodelan cualquier parte Del juego Excepto las gasolineras Hay muchas partes Del juego Que digo yo Si necesitan un cambio Urgente Digo yo que Por fuerza diría yo Que Tassimov Arreglalas por favor Y Ultra Games también Entonces van Y se lo piden A Tassimov Y Ultra Games Ya saben Por favor chavales Luego de ello Les quiero decir Que vamos con La siguiente captura Esta captura De lo que es El tema de tráfico Nuevas personitas Personajes En el juego En si Dices Tu como personajes La parte de personajes Ok A que me refiero Con personajes Estos personajes Esto Que es Los personajes Chaval Esto que es La parte de los personajes Como En el juego nuevo Como el policía Ese que siempre está Haciendo como Moviendo las dos manos Manos hacia arriba Bueno ese El que está haciendo así Y todos los que están Haciendo ahí Ya se cambiaron Pero hacen falta Nuevos O sea Las animaciones Son feas Hasta si Agrega cosas nuevas Agrega cositas Agrega un personaje Está básicamente Como el que andamos Nosotros Agrégalo Copia y pégalo Porque realmente Si faltan cositas nuevas Por eso les voy a entender Yo a ustedes Que ustedes ven Dos policías Cosas allá Distintos outfits Porque no les pongo Todos con una sola ropa Porque en un Bueno Un lugar cotidiano Si tú pasas En un lugar Donde esté muy transitado De personas Pues bueno Tú vas a encontrar Una persona Tipo estilo Reggaetonero Otro estilo Star Wars Y bueno Es normal O sea Tú vas a ver Personas vestidas De distinta manera Al punto que voy No todo el mundo Le gusta vestir Con pantalones de campana No todo el mundo Le gusta vestir Con los pantalones pegados No todo el mundo Le gusta vestir Estilo Rock O sea Al punto que voy Es que hay Distintas cosas Y yo por eso Quise agregar Una de esas cosas O sea Quise darme a entender Que todo esto Nuevo Todo esto Genial Todo esto Algo nuevo Otro aquí Otra cosita acá Tum 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 Pa 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 Yo no fui Que te despegue El que le fue Ese es el punto Que yo voy Chavales Eso es lo que yo Les doy a entender A ustedes Que para mí Sinceramente Para mí Chavales Para mí Me gustaría Que se agregara Este tema De lo que es Personajes nuevos En la parte Del mapa ¿Por qué? Porque realmente Eso falta mucho Los personajes que ya están Y animaciones O sea Como que Solo saludando Y como que Manos hacia arriba Como los goril Ya me van a meter De hecho por la cantada No, no señores Pero bueno Eso es lo que yo Les doy a entender A ustedes Que solo saben Hacer eso No más Y como que Aplaudir Y cosas sencillo Como que ¿Qué? Exacto Si no pone Más animaciones Se vuelve Un realismo Más espectacular Todo eso Todo eso van Y se lo pillan A Tassimov Por favor Ok chicos Así que Continuamos Con la siguiente Captura Que la siguiente Es el tema Creo yo Que vamos Ya casi Por la última El tema De la lluvia Ok Tema De la lluvia 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 Lleva Que llueva Que llueva Señores Que llueva Si señores Me han pedido Muchísimo Esto Distinto Clima Clima Distinto En el juego Cambio climático Distinto Clima Y por qué Distinto Clima Porque la gente Pide mucho De hecho Tassimov Ya habló Sobre el tema Les voy a entender Esto Ya se los voy a entender En un video Pero Tassimov Ya tocó este tema ¿Tienes tú cómo? Ya tocó este tema Ya él lo tocó Hace tiempo De tiempo De tiempos Tocó ese tema Del distinto Clima Hace como dos meses Lo tocó Que fue lo que dijo bro Que si lo tenía Planeado para un futuro Que pero para ahorita No Que tenía que verse tal Que tenía que agregar Cambio automático De clima Acuérdense Que el nuevo juego Que se llama Truck Simulator 2021 Ese juego Si lo va a incluir Bueno Si lo va a incluir Pero este Este no O sea Carparking Multiplayer Se piensa para un futuro Y dirás tú Entonces para qué Se lo vamos a pedir Para que Tassimov Diga Ah La gente si me lo está pidiendo Mucho más Entonces voy a agregarlo Por fuerza Voy a agregarlo más rápido Entonces yo por eso Les voy a entender Ustedes que el cambio climático Ustedes pueden ver la lluvia Pueden ver Todo chavales Todo que se ve Realmente muy 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 hermoso Eso es lo que yo Les voy a entender A ustedes hijos Que realmente Eso es lo que La parte del juego O sea Si hay cosas que Tassimov Dice Ok yo no estoy pensando A ver si lo saco Pues bueno Lo presionamos Hasta que lo saque Y le decimos Tassimov Sácalo por favor Ok Tassimov Y esta vez les puse Creo yo que algunas cosas En inglés Y otras en español Creo yo que las voy a poner Variadas Porque las cosas Siempre les puse en inglés Y creo yo que la gente No entiende mucho el inglés Yo se las puse en inglés Para que Tassimov Se les haga más fácil Pero creo yo Que les voy a poner En inglés Y en español Al mismo tiempo Ok Español Y inglés Lo que voy a hacer Ponerles español E inglés Abajito Español Y inglés Español E inglés Para que la gente Entienda Y obviamente Tassimov También entienda Ok chicos Entonces También Esta no es una función Quiero aclararles Que esto no es una función Pero realmente Yo les voy a entender Que ya para cerrar Con este video Les voy a mostrar Lo siguiente Son autos No son funciones Esto ya debe venir En el tema de los autos Pero realmente Yo les estoy sincero Soy muy sincero De verdad A mi en lo especial Me gustaría esto Y Tassimov Yo no se si lo debería agregar O que pex O no Pero tal vez Si agregas Agrega una camioneta Y listo Pero realmente Yo les voy a entender A ustedes Que esto se puede filtrar Y que esto Ustedes filtren No por mi No por ganar visitas Esto es lo de menos Los puntos que la comunidad Se escuche Yo siempre les he dado a entender Entonces Ustedes dirán Que esto Para terminar con el video El tema del Kanam El tema del Razer El tema de estas dos cosas Razer y Kanam Kanam y Razer Esto quiero Y yo necesito En lo personal Que se haga viral Esto yo lo soy sincero señores Necesito urgentemente Que para todo se haga viral Filtrenlo Subanlo A sus perfiles No importa No me interesa Si lo suben No me interesa Subanlo Para que se haga viral Y que Tassimov Diga Me están pidiendo ese auto Para que la comunidad rusa Y les diga Ah ese auto me gusta Se gusta ese auto a mi Voy a perderlo No entienden el punto que voy De la comunidad india Que no se como hablan Que tambien es una de las mas grandes Se fijen en el auto Y digan Ah esa cosa esta buena Chaval Vamos a pedirse la Tassimov Bueno agarren las fotos Píltrenla Subanlo Sus perfiles No me interesa No me etiqueten Subanlo Dando a entender Que es una idea Estiquetando el servil Pero háganlo señores Háganlo Porque realmente Yo les soy sincero a ustedes Esto me gustaría a mi En lo personal muchísimo Un Razer y un canal Para Mafa O Frog Señores Esta bien Que se escuche la comunidad Yo se que Tassimov Ya debe entender Que tiene toda la lista de autos Pero bueno Que se agregue Que Tassimov diga Ok El digo que ya tenía toda la lista Entonces bueno Que en esa lista Venga y le ponga Razer y canal Ok Eso es lo que vamos a hacer chicos Pero ustedes tienen que poner de su parte Veo yo que les explique Todo detalladamente Todo de lo de la Más pedido por la comunidad Déjenme saber Como siempre les digo Que gustarían ustedes Que se agregara En este tema De lo más pedido Por la comunidad de car Para que me cumple Les recuerdo Que les dejo mi Instagram En la descripción del video Y el link de mi servidor de Discord Porque justamente ayer Abrimos un nuevo servidor de Minecraft Para que te vayas a unir crack Nada mis chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Zona Quezada Recuerden compartir el video Con quien tu más quieras Ya sea con tu amigo Con tu papá Con quien quieras Con un amigo Que esté interesado En grupos de Facebook Para que estos videos Le lleguen a más gente Me gustaría que lo compartieran En grupos de Facebook Por favor chicos Y nada mis chicos Ahora si Mi nombre es Zona Quezada Recuerden Si otros pueden Porque tú no Y nos vemos en la próxima Bye